La señora Elena Solano, comerciante procedente de Tamalín, Veracruz, que acude regularmente a los mercados rodantes de la zona norte de la entidad, dijo que los efectos de la cuesta de enero los están impactando de forma negativa. Vendedora de queso y carne enchilada señaló que por la falta de clientes se ha visto obligada a regresar mercancía, ya que no vende. Indicó que esta crisis afecta de forma radical a cientos de familias que se dedican a este tipo de comercio en los centros de abasto. Sí ha afectado mucho, de hecho hemos traído menos porque pues ahora sí no hay más, los clientes casi no compran por lo mismo de los gastos que ha habido. ¿En qué porcentaje lo ha notado aquí en el mercado? ¿Cómo ha notado que ha disminuido? La verdad sí, con decirle que últimamente he regresado mercancía, sí, porque la gente que a veces compra que dos quesos, no más lleva medio o un cuartito. ¿El queso es lo que más tiene que regresar señora? ¿El queso es lo que más tiene que devolver? Sí, es porque sí, ese es el que más no se puede aguardar porque se echa a perder. Entonces es la carne. Pues de todo un poco, y mire, es como todo, a veces jala una cosa, a veces todo o a veces. Todo parejo. Así es. Pero en enero es parejo entonces. Parejos y parejos. ¿Cuándo calcula que se pueda mejorar la situación? Es que ahorita ya ni se sabe porque antes decían, no, pues que más o menos que en diciembre, cuando están aguinaldos, pero a veces no es así, o a veces que quincena, pero a veces no funciona, sí. Ahora sí ya no. ¿No sabe cuándo se va a mejorar? No, no, y ahora sí es que está, ahora sí como dicen, lo que caiga, muy bueno. Que compren, bienvenidos. Así es, así es, joven. ¿Qué es lo que ustedes venden aquí, señora? Queso, chorizo, carne enchilada, queso asadero, requesón, pan. Noticieros, Canal 26. ¡Gracias!